A ti que acudiste a votar, gracias. A ti que colaboraste como funcionaria de casilla, gracias. A todas las personas que ejercieron su derecho al voto, gracias. Con tu participación, demostraste que el interés vence a la apatía y que cada vez más oaxaqueñas y oaxaqueños cumplimos con nuestro deber cívico. Tu voto será respetado. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca Elecciones 2018. Votar es cumplir. Qué bien se siente cumplir. Gracias.